¡Hola, hola, madridistas! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues, Joan Laporta le puede cambiar la cara radicalmente en las próximas semanas, porque hasta ahora estaba riendo, y se estaba riendo de todos nosotros, porque la pelotita estaba entrando. Pero es que si la pelotita deja de entrar, como lo ha pasado en las últimas dos jornadas, y el Real Madrid se pone por delante del Barcelona, con la situación que tiene Laporta allí en Barcelona, pues puede empezar a sentir la presión otra vez de la oposición. Pues, como ya sabéis, Laporta no solo tiene el problema ahora del juego del FC Barcelona, que ha decaído bastante en las últimas jornadas, sino también tiene el problema de la vuelta del Camp Nou y también de Barça Visio. Nos vendíanos la burra a Laporta durante mucho tiempo de que en noviembre estarían jugando en el nuevo Camp Nou, con un 60% de aforo, y poco a poco se han ido cambiando las fechas. Ahora parece que la vuelta va a ser a finales de febrero o principios de marzo. Ya veremos cuándo es, cuándo regresan y en qué condiciones. Porque no es tan fácil, no es tan fácil en obras de esta magnitud dar una fecha exacta de cuando uno puede volver. Desde luego, son muchos factores los que pueden retrasar las obras. Una de ellas, para el Barcelona, son los vecinos, pero como no es el Real Madrid, pues no hay noticia. Los vecinos han conseguido paralizar las obras en cierta manera, por lo menos ralentizarlas. Han conseguido, al final, que solo se trabaje de 8 de la mañana a 8 de la tarde con maquinaria pesada. Y eso de recortar los horarios, pues están provocando un retraso en las obras. Después está el tema de las licencias. Conforme se vayan retrasando las obras, también se va a retrasar el tema de las licencias, porque tanto Ayuntamiento como Bomberos tienen que dar el visto bueno a esas obras para volver a jugar en el Camp Nou. Y después está el tema del parking y de ciertas obras subterráneas que tiene que hacer el Barcelona, que llevan un retraso considerable, porque hay que cerrar ese enorme agujero que abrieron para ir realizando estas obras. Son tres puntos importantes, tres puntos que, bueno, se están pasando por alto, pero que están haciendo de que todo esto se vaya atrasando. Y además ahora vamos a llegar a una época del año donde el tiempo también puede ser un factor importante en el retraso de las obras. Yo lo único que sé es que van pasando los días, van pasando los plazos. Aquí nadie cumple con lo que se prometió. La Porta también prometió que si en noviembre no se estaba jugando cada día de retraso Le Marc, iba a pagar un millón de euros de penalización, pero eso es una mentira, que se inventó La Porta. Yo me imagino que eso será a la entrega del Camp Nou, que será en el año 2026, si no se cumplen esos plazos. Pues puede ser que sea verdad lo de esa cláusula, pero que creo que eso es un farol de La Porta, que, pues bueno, que muchos se creyeron, porque ya sabemos que La Porta no le dice la verdad ni al médico. Pero no es el único problema que tiene La Porta. El presidente del Barcelona se enfrenta de aquí a final de año con Barça Studios. Sabemos que lo valoró en 408 millones de euros. Ya dijo la auditoría de que eso no puede ser así, porque si tú, claro, la parte que has vendido, rebajas el precio de esa parte, rebajas la tasación, porque no te la compra nadie, también tendrías que bajar la parte que tú te has puesto para ti. Sí, pero La Porta sigue creyendo en el proyecto, o eso es lo que nos quiere hacer vender, porque según La Porta, Barça Studios es una máquina, va a ser una máquina de hacer dinero, es una mina de oro. Yo lo único que sé es que este año han perdido 91 millones de euros, de euros, por culpa en gran parte de Barça Studios, pero bueno, esos millones de euros que han perdido este año son los que expulsaron de más otros años. Por lo tanto, no es solo por Barça Studios, sino también por la mala gestión que ha hecho La Porta durante estos tiempos. Y el próximo verano le puede pasar lo mismo. Tiene que encontrar urgentemente alguien que compre la otra parte de Barça Studios, la parte que está en venta. No aparecen, no aparecen gente interesada en el proyecto, un proyecto de Barça Studios, que lo único que funciona es Barça One, con sus documentales y poco más, los partidos que televisan del filial. No tiene más actividad Barça Studios que eso, nada hay de lo que se quería proyectar, y parece que es difícil vender un producto que no genera ningún tipo de beneficio, y menos por la cantidad que dice La Porta que vale. Lo que está claro es que no vale lo que él dice que vale porque nadie lo compra, o cuando lo han comprado nadie lo paga. Aquí hay algo que nos estamos perdiendo, que La Porta no nos quiere decir, y es la única realidad que hay ahora mismo. Y el Barcelona tiene, sí que todavía, excedido, excedido en el fair play financiero. Pero dicen que 35 millones, aunque, bueno, como mienten más que hablan, tampoco sabemos si es realmente esa cantidad o es algo más. A esto habría que ir sumando poco a poco las diferentes renovaciones de jugadoras, algunas como la de Alamin Jamal, que no serán fáciles de encajar en la economía del club. Y el contrato de Nike no ha solucionado desde luego el problema. Ahí están, que La Porta sigue diciendo que faltan 35 millones de euros para entrar en la regla 1-1. Un contrato que nos vendió La Porta como el mejor contrato de la historia, pero que la realidad dice que ese contrato tiene muchos interrogantes. Habría que leer la letra pequeña, pero a mí me da la sensación de que, ante la falta de claridad desde el club, porque ya ves tú, ha firmado un contrato que, según La Porta, son 1.700 millones, es el mayor contrato de la historia, 120 millones anuales, lo mismo que Real Madrid firmó hace cinco o seis temporadas, que el Real Madrid está rozando los 150 millones de euros anuales, gracias a ese contrato, más de lo que va a cobrar el Barcelona. Y ya digo que cuando renueve se va a quedar ridículo y desfasado el contrato que tiene hecho el Barcelona y encima todo para 14 años. Que eso es una auténtica barbaridad, viendo cómo va evolucionando el mercado año a año. No ha vuelto a mentir La Porta, porque dijo que con ese contrato el Barcelona entraría en la regla 1-1, se solucionaría el problema también de Barça-Vision gracias a ese contrato, y que se dejarían los problemas atrás. Eso está muy lejos de la realidad y algo se tiene que esconder en ese contrato para que a día de hoy un contrato tan importante dentro de la entidad no haya habido una presentación a la altura del contrato firmado. Algo se cuece y algo no nos están contando para que esto sea así. Por lo tanto, el Barcelona tiene muchos frentes abiertos, muchos frentes abiertos. El problema de Dani Olmo yo creo que lo van a solucionar. Ya se inventarán algo La Porta y su amiguito Javier Tebas para que el Barcelona siga contando con el bueno de Dani Olmo, que no tiene culpa de nada lo que está sucediendo en el Barcelona. Y desde luego, como la pelotita deja de entrar, La Porta puede vivir un 2025 muy, muy duro. Y eso que él ya estaba pensando, que con todo lo bien que había empezado el Fútbol Club Barcelona, si ganaba algún título importante, adelantaría elecciones para dar un golpe definitivo a la oposición. Pero quizás, pero quizás tenga que atrasar ese optimismo desmesurado que suele tener Joan La Porta hasta final de temporada. Ya dijimos que quedaba mucha, mucha temporada y que todo podía pasar. Ahora depende del Real Madrid darle el golpe a La Porta o dejarlo vivo como hasta ahora. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado la noticia, darle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis.